¡Aplausos! 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 ¡Ahí lo vienen! ¡Aplausos! ¡Cuanta! ¡ tons de jugadores! ¡Vamos! ¡Losavos! ¡Guesadre! ¡Ahí lo que nos ayudan! ¡Vaí Malte, que está! ¡Incidble! ¡Losel! ¡Me encantan! ¡Tenle a todos! ¡Maldes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Y sigues el reto! ¡Vamos, te veo! ¡Aviente Montes! ¡Aviente Montes! ¡Y ahí, mira, me pones el reto! ¡Aviente Montes! ¡Aviente Montes! ¡Aviente Montes! ¡Étale! ¡Vamos! Buenas tardes, estamos con videoproducciones Ortiz de Chietla, Puebla. Mi nombre es Eric Chávez. La verdad, un saludo a toda la banda que le gusta el jaripeo ranchero. Estamos el día de hoy, gracias a Dios, con un gran hombre, el Cango de Colima. Buenas tardes, Cango. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien, pues mira, antes que nada, pues todos sabemos de la pérdida de este gran ejemplar del rancho Tres Caminos, señor Javier Uriostegui. Y tú fuiste uno de los jinetes que lo montó varias veces. Y de verdad, ¿qué recuerdos te trae? ¿Qué monta? ¿Dónde sentiste más fuerte el toro? ¿En qué plaza te gustó más esa monta? ¿Qué recuerdos traes del huracán? Bueno, el único recuerdo que tengo del huracán es cuando lo monté en Chalma. Fue la primera y única vez que lo he montado. Fue la primera y única vez. ¿Y qué sentiste al montar ese gran ejemplar con tanta fama que le ha dado al señor Javier Uriostegui en la República Mexicana? Bueno, es uno de los, el mejor ejemplar de la República Mexicana, pero yo venía preparado, venía consciente, venía el 100%, seguro, a montar ese toro, sin temor de nada. Tengo unas palabras para Videoproducciones Ortiz de Chetla Puebla, Cango. Bueno, quiero agradecer a este público que le gusta Jaripeo, que siga asistiendo, porque entre más tiempo pasa es mejor los eventos de Jaripeo, y más grande la emoción de los jinetes al ver todo este público que lo sigue. Muchas gracias.